Celebramos una fecha portentosa que nos recuerda el valor cultural, étnico de nuestra historia. El Día de la Raza es el nombre que recibe en la mayoría de los países hispanoamericanos las fiestas del 12 de octubre en conmemoración del avistamiento de tierra por el marinero Rodrigo de Triana en 1492. Luego de haber navegado más de dos meses al mando de Cristóbal Colón a lo que posteriormente se denominó América. El 12 de octubre se ha considerado como un día memorable porque a partir de entonces se inició el contacto entre Europa y América que culminó con el llamado encuentro de dos mundos que transformó las visiones del mundo y las vidas tanto de europeos como americanos. De América podemos afirmar que tiene abuelos en todo el planeta, pues somos África, Asia y Europa en un solo continente. Un continente multiracial donde se ha congregado los más diversos grupos étnicos del mundo. Por eso se habla de los americanos como de la raza cósmica. Escuchamos a la estudiante del grado cuarto, Samira Valentina Marís, quien nos deleitará con un hermoso poema afrocolombiano de Yesenia María Escobar. Llámame negra. Dime negra, no me digas morena, que mi color no me apena, soy negra aquí en mi raza, negra la sangre que corre por tu esfera. Negra sangre, sangre negra, sangre guerrera, americana, africana, colombiana y costeña. Al sonar los dos tambores, volás todas mis caderas, mi piel se alimenta de sol, mi cuerpo es una playa de arena. Soy negra, así es mi raza, café toscado, llama de canela, dime negra sin más sudor, dime negra que mi color no me apena.